Desgarradoras imágenes de las rodillas del niño Anthony Avalos severamente lesionadas por las torturas que sufría fueron expuestas por la fiscalía en los argumentos finales del caso. El fiscal dijo en repetidas ocasiones que Karim Leiva, novio de Heather Barron, ejecutaba los castigos y que la madre de Anthony era la autora intelectual de las torturas. En la corte los catalogó de malvados, incluso los llamó monstruos por someter a Anthony a esos castigos que culminaron en su muerte en junio de 2018. El fiscal reiteró también que Leiva confesó a los detectives haber torturado al niño y tirarlo al piso de cabeza. Queremos que todos sepan lo que el niño tuvo que pasar, todo el abuso que sufrió y esperamos que el juez tome todas las evidencias y todos los testimonios de todos los niños y pues que los condenen. Mostró estas fotografías de Anthony en el médico forense y reiteró que la causa fue por los severos golpes que recibía todos los días. Además, mostró también que el niño y sus hermanos estaban desnutridos. También acusó a la madre de tener a los menores bajo su custodia con el único propósito de recibir ayuda financiera del Estado. La defensa de la mujer por su parte sugirió que la culpabilidad de la muerte del niño debe caer en Karim Leiva y no en su cliente, mientras que los abogados de Leiva sostienen que no era la intención de su cliente matar al niño. Los acusados se enfrentan cargos por abuso infantil, tortura y homicidio. El fiscal dijo que fue un acto intencional, premeditado y sistemático. Los acusados no mostraron emociones durante la presentación. El juez podría emitir un veredicto entre mañana y el 10 de marzo. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.